26 de diciembre. Aceptar éxitos o fracasos. Además, ¿cómo llegaremos a aceptar los aparentes fracasos o éxitos? ¿Podemos ahora aceptar y resolver cualquiera de las dos situaciones sin desesperación o arrogancia? ¿Podemos aceptar la pobreza, la enfermedad, la soledad y la aflicción, con valor y serenidad? ¿Podemos resueltamente contentarnos con las satisfacciones más humildes, pero a veces más duraderas, mientras se nos niegan los éxitos más prometedores y brillantes? 12 pasos y 12 tradiciones, página 119. Después que encontré alcohólicos anónimos, y dejé de beber, tardé algún tiempo en entender por qué el primer paso contiene dos partes. Mi impotencia ante el alcohol y la ingobernabilidad de mi vida. De la misma manera, por mucho tiempo yo creía que para estar a correr con los 12 pasos, me bastaba llevar este mensaje a los alcohólicos. Esto era apresurar las cosas. Me estaba olvidando de que había un total de 12 pasos y además que el duodécimo paso tenía más de una parte. Por fin me di cuenta de que para mí era necesario practicar estos principios en todos los aspectos de mi vida. Al practicar completamente todos los 12 pasos, no solamente me mantengo sobrio y ayudo a otro a lograr la sobriedad, sino que también transformo mis dificultades con la vida en una alegría de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!